Tres miembros de una misma familia que fueron asesinados el viernes por la noche en Tacuba fueron sepultados la mañana de este lunes en el cementerio municipal de Concepción de Taco en Aguachapán. Residentes del cantón Montehermoso de Tacuba exigieron a las autoridades de seguridad pública que no se deje en la impunidad la muerte de los esposos Jesús Hernández Gómez de 50 años y María Enma Hernández de 49, además la del hijo de la pareja Henry Abigail Hernández de 17 años. Los vecinos de las víctimas explicaron que no comprenden el por qué sucedió el triple asesinato debido a que la familia era de unas buenas personas y muy trabajadoras. Hasta el momento la policía no ha realizado ninguna captura vinculada a este caso. Informó para la prensagrafica.com Miguel Marroquín